Comunicación, buen día. Tema vacunación, tendremos presencia a partir del día de hoy, dieciocho de abril al treinta de abril, en los doscientos diecisiete municipios, ya incrementamos las unidades médicas y puestos itinerantes, vamos a estar de las ocho de la mañana a las cinco de la tarde, hay que consultar la página de previene covid diecinueve punto puebla punto go punto MX diagonal vacuna, hay que recordar que el treinta de abril es el plazo para la vacunación de los grupos etarios mayores de dieciocho años, ya en tema covid.